hola gente cómo están buenas tardes espero que anden todos bien bueno acabamos de volver de la sierra de dar una vueltita en la gordita y bueno ya que está la quiero promocionar en venta por si alguno le gusta está interesado me escribe importado en 2013 inscripta en 2016 14.000 kilómetros muy cuidada muy potente todo de fábrica cintas de fábrica de transmisión de fábrica asiento regulable en altura suspensiones callaba japonesas herramientas a prueba de tuto manijas regulables bueno se puede ver que el estado es óptimo acabe cumplir los 15.000 kilómetros pero con aceite sintético cambio aceite cada 5.000 a pesar de que se cambia cada 10.000 excelente máquina en ablande obviamente se largan a los 25.000 30.000 kilómetros así que está más que buena así que cualquier cosita ya saben me escriben por privado y listo les mando un abrazo a todos disculpen el chivo pero por ahí le encontramos el novio a semejante cuatro cilindros espectacular en la campainer yo a yo 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 Gracias.